bueno amigos estamos ya con el último vídeo de la serie de la galerita que le hicimos a don adán y ahí quedó ya terminada la la galerita gracias a todas las personas que que dijeron yo le echo la mano y gracias a ellos esta galerita ya está terminada este con el poquito cemento que sobró se le echó un poquito de cemento acá para que él pueda entrar con su silla y una vez directo allá alguien puede llamar a don adán para que venga a ver si qué tal como qué tal es que la vez lo estuvo grabando no salió mucho estamos listos terminado este trabajo que nos costó mucho verdad que sí sí la verdad que pasamos varios días trabajando duro para poder llevar a cabo esto y la verdad como pueden ver que es súper bonito ya quedó limpia su galera, se la va arriba, ya su amaca puesta y ya solo falta que don adán se venga a acostar pero no ahorita porque está fresco el cemento pero tal vez se puede, tal vez se puede ir por allá arriba, por aquí abajo ahí sabe si va a poder porque está fresco el cemento todavía tal vez no, no se lastima no, todavía no, ya por la mera orillita está fresco, por aquí tienes que venir, se ve cuidado porque ahí anda una lombriz está fresco todavía yo creo no, ahí estás aquí ahí quedó, ve bueno, bueno 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 ¿le gusta? ah sí, como sí mire yo mire como con cómo deseaba mire ¿para que sí? ya es una mecha que yo sí mire pero como ya ve hoy le quedó demás mire grande, bonita sí ajá con una vista agradable sí con brisa con aire puro ¿qué más quieres? oye sí mire no hombre, me quedó calidad calidad va bueno pues ahí estamos entonces ahí ve aquí ya puede salir con su silla para allá ve ajá y no se le va a hacer este lodo ahí a la hora de llover va así es para que la idea es que se utilice la silla de ruedas sí ajá al 100 al 100 sí sí y allá con mucho más que son bien bien a Miguel y a todos los amigos también sí ahí estamos a las ajá palabras de agradecimiento y el dinero te agradece también pues te agradezco bastante a mí a mí a mí a mí a mí entonces este vamos a ver vamos a empezar con a empezar con 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 Darly va Darly Calderón Darly Calderón que fue la que donó la madera Darly Calderón muchísimas gracias Darly Calderón fue la que donó la madera y este Darly Calderón dice Don Adán muchas gracias ella fue la que colaboró para comprar la madera sí este Lito Maldonado fue el que le donó la lámina ajá ya la soy Lito Maldonado me agradezco mucho que el favor se me meto y yo me he hecho las manos y tiene una buena suerte que me la metió este lo que fue cemento bloc tubos varilla arena eh para echar lo que es la torta y esto eh fue eh Miguel Brenas Miguel Edvin Ramos Tino Ramos eh aquí dice Alicita Calderón mire que bueno y Adán López Adán López ajá Adán López ellos este también hay otro que ayudó pero no me dijo el nombre este Miguel él ya debe saber quién es así que eh muchas gracias a todos los que ayudaron todos ellos ajá y también a ustedes aquí no nosotros con mucho gusto le le venimos a saludar ajá si y la verdad que pues eh la satisfacción de nosotros es ver que a usted le haya gustado Sí, yo aquí estoy, a ver cómo están las huevas hoy, y cuando hay luna, aquí estoy, vean, y también a Marvin Calderón, que fue que le donó la maca. Sí, entonces ahí, muchas gracias a todas las personas que colaboraron, gracias a Miguel Brenes, que él fue que empezó todo esto, y pues gracias al video que se hizo, se logró construir la galera, y ya ahí quedó, quedó ya servidita la galera, hoy venimos a poner la última hilera de bloca aquí, porque aquí, si viene alguien a platicar con usted, se siente aquí, y se siente a platicar con usted, y el caminito allí para que él le salga con sus hijos. Exacto. Sí, pues, así es, entonces, ahí estamos, don Adam. No, pero no, muchas gracias a todos. Este, la verdad que... Y después, quiero que me dé usted el nombre. Está grabando. Su nombre es suyo, oye. Ah, el nombre es suyo, yo quiero que me cambie a ver, porque, de repente, yo le llamo yo aquí para usted. Sí, pues. ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Dónde usted me llama? El, ah, tiene el número usted? No, su nombre es suyo. Ah, el número suyo, el número mío quiere? Sí. Ah, vaya. Y su nombre es suyo. Ah, vaya. Ajá. A ver, se lo voy a dejar. Ajá. A ver, a la bata. Ajá. Si puede ser. Ya usted, ya usted conmigo. Ajá, es cierto. Si puede ser. Sí. Este, entonces, este, gracias a todas las personas que nos colaboraron. Todos, todos. Y, gracias a todos aquí, los muchachos. Todo lo que hicieron posible. Ajá. Que, pues. Yo, Chabelo, que fue una de las personas que estuvo ahí desde el principio y fue el que más ayudó aquí poniendo su mano de obra. A José, que tampoco está acá, pero también ayudó mucho. A Mamita. Ahí a todas las personas que nos colaboraron. A Diego, que la hizo también de albañil. A Josué. A Pancho, que no vino el día de hoy. Eduardo, que por supuesto nos ayudó a aplanar también. Gracias, Eduardo. Sí, lo quedamos ahí. Se rodó así y aplanó. Los rodamos ahí un rato para que nos ayudara a aplanar. Gracias, Eduardito, porque te fuiste bien revolcado de aquí ese día. Porque me recuerdo que hasta el chumpete corrió. Así que, gracias, Eduardo. Gracias. Le voy a decir algo. Nosotros no somos de esas personas que... De esos youtubers que se roban el dinero cuando le mandan algo a otra persona. Nosotros somos de la gente que nos gusta ver a otra gente feliz. Y... Por eso, ayudaste a trabajar. Y nosotros no somos de esas personas que cuando le mandan a alguien, nosotros se lo robamos. Nosotros somos personas que nos gusta ver feliz a la gente. Me llega. Así se hace. Así se hace. Así se hace. Gracias, Eduardo. Gracias. Y aquí está la... La obra construida. Así que... Ajá. Aquí está. Lo que se trabajó. Lo que nos costó. O sea, eso. Ajá. Quien me oyera. Quien me oyera. Quien me oyera. Quien me oyera. Estaba muy bonito. Sí. La verdad, la galera está muy bonita. Gracias, gracias a cada una de las personas que colaboraron. De verdad. Les enviamos nuestro agradecimiento. Nosotros solo pusimos mano de obra, nuestro tiempo, para venir aquí. y poder ya ver feliz a Don Adán con su galera. Es una gran satisfacción para nosotros el ver a Don Adán feliz ya con su galerita hecha. Él está muy feliz. Así que gracias a cada uno por su colaboración. Envío un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por vernos. Ayúdennos siempre a compartir nuestros videos. Que los videos tengan mucho más vistas. Denle like, compartan y no se salten los anuncios. Así que gracias a cada uno de ustedes. Gracias chicos a todos por haber participado en esta pequeña obra. Que este fue el día que concluimos. Y de verdad esto fue hermoso. Una experiencia muy bonita. La verdad que... Hasta le regalaron pollo. Pues le regaló un pollo. Ajá, así que ya vamos para el caldo. La verdad que queremos pedirles que nos apoyen con las vistas. Sí. La verdad necesitamos esas vistas. Así es. La verdad que ese apoyo es el que nosotros necesitamos para poder seguir subiendo videos. Exacto, así es. No solo en este canal, sino que en el de Yo Soy Tío Gil también. Sí. Así es. Para no desanimarnos y... Exacto, porque lo menos que quisiéramos es dejar el canal aquí, ¿verdad? Nos gustaría seguir subiendo más videos. Y para eso necesitamos de su colaboración, de su ayuda para que los videos tengan mucho más vistas. Gracias a todos. Tal vez hay mucha gente que le molesta los anuncios. Sale algún anuncio y lo brinca. Lo saltan. Pero la verdad que eso nos ayuda en que sea para nosotros de estar viniendo. Exacto. Achar la carga sobre la carga y subiendo aquí para arriba porque se ocupa. Se gasta cada salidita, es un gasto, implica gastos. Y nosotros lo hacemos con el fin de llevarles a ustedes estas imágenes, pues. Y les pedimos de favor que por favor nos ayuden compartiendo los videos. Y que las vistas sigan subiendo. Este, espérenme aquí. Bueno, don Adán, nos despedimos, don Adán. Se me cuida mucho y ahí... Ah, sí. Ahí quiere mandarle un saludo ahí a los... Ah, bien, sí. A los... Quiero dejarle un saludo a Miguel. Ajá. Saludos a Miguel y saludos a los amigos de Miguel. Ah, vaya. Que Dios me dé una buena suerte. Vaya, don Adán, así... Así que damos, se le va a dar el número allá al muchacho. Vaya, está bueno. Nos vemos, don Adán. Ajá. Dios, don Adán. Vaya, pues, nos va bien. Cuida mucho, disfruta su galera. Bueno. Ah, pues, muchachos. Nos vemos. Gracias, gracias por colaborarnos y nos vemos en otra próxima serie. Está en pendiente, viene otra serie de ayuda también. Así que, pendiente. Ah, ok. O sea, seguimos. Seguimos en la ayuda. Así que, nos vemos en la próxima serie. De video.